Usted va retomando sus actividades de a poco. Así es, pues en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a toda la gente que de una u otra manera, a través de sus oraciones, de sus plegarias, pues permitieron de que mi cirugía fue exitosa, una cirugía de mucho riesgo, pero que pues afortunadamente salió todo bien. Ahora estoy en la etapa de rehabilitación, continuo mi rehabilitación acá en la ciudad de Esmeraldas. Estuve cerca de dos meses y medio en Guayaquil. Vamos de a poco, pues introduciéndolos en nuestra actividad. Todavía no puedo ir a la consulta porque pues tengo que recuperar 100% mi salud para poder iniciar ya este tipo de labor. Pero poco a poco vamos a través de la actividad física, a través de la fisioterapia, a través de los ejercicios, de las caminatas, recuperándome de esta lesión que tuve en el corazón, pero que vuelvo a repetir. Y gracias a Dios y al apoyo de toda la ciudadanía de Esmeraldas, así como a este equipo extraordinario de médicos, tanto cardiólogos intervencionistas como cirujanos, como es el doctor Paulino Quiñones y como es el caso del doctor Carlos Rivas, que fueron importantísimos en mi tratamiento y de paso se ha dicho que son médicos emeraldeños radicados en Guayaquil, pues voy de a poco retomando mis actividades. Doctor, la vida da una segunda oportunidad, sobre todo para que usted continúe con su trabajo de tipo social. Ya estaba acostumbrado a realizarlo, no solo como concejal, sino como médico. Bueno, yo pienso que tenemos que tener, y esto me enseñó, que la vida pues es tan frágil que en un minuto podemos desaparecer. Y nos vamos de ella sin llevarnos nada, ni siquiera la ropa que llevamos puesta. Entonces, pues nosotros estamos muy agradecidos con el creador de tener esta oportunidad, de poder continuar, en primer lugar, compartiendo con mi familia, con mis amigos, y en segundo lugar, de poder servir a mi ciudadanía. Una vez que ya me restablezca totalmente mi salud y empiece mi actividad como médico, pues vamos a hacer muchas cosas en favor de la gente más necesitada, porque creo que esa es una de las tareas que pues en esta parte de mi vida, que tengo una segunda oportunidad de estar con ustedes, pues tengo que ponerme esa tarea de seguir sirviendo y aún más de lo que he servido antes a nuestros seres queridos, a nuestros esmeraldeños, sobre todo en el campo de la salud. Doctor, como concejal, sí, ya se de a poco se ha ido reiterando, ¿no? Sí, bueno, ahorita estamos a través del online, son las sesiones de consejo, estamos participando ya en ellas, poco a poco vamos a retomar algunas actividades que tienen que ver con actividades pequeñas aún, ¿no? No puedo ir a concurrencias masivas donde hay mucha gente, porque de a poco tengo que ir mejorando mi salud y mi organismo siendo resistente para evitar cualquier contaminación de cualquier virus o bacteria que haya en el ambiente y que podría pues traerme complicaciones.